En realidad han aprovechado toda la clase política, estamos ante la clase política más corrupta de la historia de España, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, y superando con creces toda aquella época de fileza, maleza, time sport y todo esto. Vamos, ahora mismo, no solamente a nivel cuantitativo, sino que no cuantitativo, es decir, que ahora mismo ya es el robo y el espolio de las arcas públicas con total desparpajo y a cara descubierta. Conforme se van filtrando más trozos de este expediente de la UCO, pues ahora ya se sitúan solamente las comisiones en torno a los 9 millones y medio de euros, y como usted dice, no solamente es la cuestión que este Coldo y este Ávalos, que estaba tartamudeando esta mañana porque estaba realmente haciendo un paripé, porque evidentemente él estaba en pleno conocimiento de todo esto, o sea, le pillaron con el carito del helado y él no sabía cómo explicar ni cómo salirse por la tangente, porque aquí hay dos cosas, o estás en el ajo o eres un incompetente que no sabes que tu segundo y tu mano derecha pues te está robando ante tus narices, ¿no?